Aquí estamos en el Jardín Zoológico Hagenbeck y queremos deciros algo sobre los animales que viven ahí. Aquí viven los elefantes cuando hace mucho frío. Y aquí viven los elefantes ahora. Son de Asia y son los segundos animales terrestres más altos del mundo y tienen las orejas muy pequeñas. Hace años Hagenbeck está criando las jirafas que son una especie amenazada. Son de África. Aquí viven los camellos. Se ve que hay un camello más pequeño que los otros y el lunes era su primer cumpleaños. Los camellos también son de Asia. Los conejos son de Alemania y sobre todo los niños se alegran ante ellos. Los conejos solo viven aquí durante las estaciones calientes. Las nutrias son de Sudamérica y son uno de los animales más raros del mundo. En Europa solo viven 15 de las nutrias y dos de estas en Hamburgo. Los flamencos son de Chile. Aquí viven muchos flamencos. Los tigres siberianos son de Asia también. En la página inicial de Hagenbeck se dice que los tigres viven en un cerrado muy acorde con la especie. Pero no nos gusta nada porque es muy pequeño. Aquí viven muchos babuinos. Son de África y Asia. En Hagenbeck hay muchos animales jóvenes y los babuinos se multiplican durante todo el año. Los orugamutanes son de Sumatra, que también está en Asia. Los masculinos van a pesar 85 kilos y las hembras van a pesar 40 kilos. La cúpula donde ellos viven se puede abrir cuando hace bien tiempo. La cebrada de los leones es la primera construcción donde se ven canívoros sin rejas. Los leones son de África. No tienen mucho lugar tampoco y no pueden hacer nada. Los asnos son de Francia y son muy raros también. En Hagenbeck viven juntos con los ponis. Esos son las tortugas. Tienen mucho lugar porque también pueden ir al aire libre. Viven juntos con los dinosaurios. Los pinguinos son muy pequeños y son de Sudamérica. Son muy felices aquí porque pueden nadar y jugar juntos con sus amigos. Los pinguinos tienen alas pero no pueden volar. Las alas ayudan a los pinguinos en nadar. Los asnos pueden alcanzar una altura de más de tres metros. Son de Rusia. Noticias de Rusia. Son de Rusia. Los asnos pueden ponerse en la boca. Por ejemplo, los dos pasos. ¡Me lo harías tú!